Hola, ¿qué tal? Si en la consulta del médico se ha hablado de problemas de frecuencia cardíaca, es posible que uno quiera opinar sobre qué hacer al respecto o, por el contrario, que se limite a seguir las recomendaciones del médico. En cualquier caso, hoy vamos a arrojar luz para comprender cuáles son las opciones y así tomar la mejor decisión junto con el cardiólogo. Una aclaración importante, la decisión sobre si ponerse un marcapasos que discutimos aquí no aplica a personas con insuficiencia cardíaca. Estos pacientes pueden necesitar un tipo especial de marcapasos, terapia de resincronización cardíaca y puede plantear otras cuestiones que no tienen cabida aquí. Es un pequeño dispositivo eléctrico, más pequeño que una baraja de cartas, que ayuda a controlar el ritmo de los latidos del corazón. El marcapasos envía impulsos eléctricos suaves que mantienen el ritmo cardíaco. La mayoría se implantan bajo la piel del tórax. Emite señales eléctricas para que el corazón lata a un ritmo regular. Estos marcapasos tienen cables que pasan por una vena hasta las cavidades del corazón. Hay otros modelos que se colocan dentro del corazón y no llevan cables. Es cuestión de considerar con el cardiólogo o arritmólogo qué opciones hay y cuál es la idónea para uno. Un marcapasos puede ayudar a restablecer una frecuencia cardíaca normal cuando determinados problemas han dañado el sistema eléctrico del corazón, que normalmente mantiene el ritmo cardíaco constante. Estos problemas incluyen el bloqueo cardíaco que afecta a las señales eléctricas de este órgano. Normalmente el latido cardíaco comienza en una zona de las cámaras superiores del corazón, aurículas. Esta zona es el marcapasos del corazón. Las señales eléctricas viajan a las cámaras inferiores, ventrículos. Esto mantiene el latido constante y regular. El bloqueo cardíaco sucede cuando se reduce la velocidad de las señales eléctricas o cuando éstas no llegan a las cámaras inferiores. El corazón puede ir lento o saltar latidos. El bloqueo cardíaco se puede resolver por sí solo o puede ser permanente y requerir tratamiento. Los marcapasos pueden mejorar la calidad de vida y recuperar una vida normal y activa. Normalmente el médico lo recomendará si el problema de frecuencia cardíaca se podría solucionar con un marcapasos o si se tienen problemas para realizar las actividades cotidianas o no se pueden llevar a cabo en absoluto. El procedimiento para implantar un marcapasos se considera cirugía menor. Suele realizarse con anestesia local. Se hace una pequeña incisión en la pared torácica justo debajo de la clavícula. El médico introduce los cables en una vena y los conduce hasta el corazón. A continuación se conectan los cables al marcapasos, se programa y se coloca en el pecho. Por último se cierra la incisión. Es posible que se vea un pequeño bulto bajo la piel donde se coloca el aparato. Para implantar un marcapasos sin cables dentro del corazón, el médico utiliza un tubo fino llamado catéter que introduce por un vaso sanguíneo en la ingle. Administrarán una inyección para adormecer la piel por donde entra el catéter. A continuación el médico lo desplaza a través del vaso sanguíneo hasta una cavidad inferior del corazón. En este punto extrae el marcapasos del catéter y lo fija al tejido del corazón. Y por último retira el catéter del cuerpo. Aun tratándose de cirugía menor, el paciente pasa la noche en el hospital solo para asegurarse de que el dispositivo funciona y de que no hay problemas derivados de la intervención. Los riesgos varían según la persona y el tipo de marcapasos elegido. El médico puede ayudar a conocer los riesgos. De todas maneras vamos a repasarlos. Infección en el pecho cerca del marcapasos. Ocurre entre el 1 y el 5% de las veces. Poco después de la intervención pueden aparecer dolor, hemorragias o moratones. Pueden formarse coágulos de sangre en los brazos con mucha hinchazón. Puede colapsarse un pulmón por un neumotórax. Es decir, si se acumula aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica. Este problema puede ocurrir entre el 1 y el 2% de las veces. Puede producirse un desgarro en el corazón. O se podría necesitar medicina de urgencia o cirugía. También pueden producirse problemas con los cables o el dispositivo meses o años después de implantarlo. La mayoría de las personas no tienen problemas a largo plazo con sus marcapasos. De todos modos, las visitas regulares se programan para atajar estas complicaciones a tiempo mediante otra intervención si se precisa. Por lo demás, habrá que utilizar ciertos dispositivos eléctricos con precaución. Los que generan un fuerte campo electromagnético pueden hacer que el dispositivo no funcione correctamente durante un breve lapso de tiempo. La mayoría de los aparatos electrónicos domésticos y de oficina no interfieren, pero conviene informarse al respecto con detalle. Un marcapasos puede ayudar a retomar las actividades cotidianas. El dispositivo envía impulsos eléctricos al corazón para que funcione mejor. Estos impulsos no se sienten. Es importante hablar con el médico sobre cómo podría ayudar un marcapasos. Puede ser buena opción si el ritmo cardíaco es muy lento y se padecen mareos o desmayos. Con un marcapasos es posible que se tenga que seguir usando medicamentos y convendrá seguir un estilo de vida saludable, con alimentos sanos para el corazón, actividad, mantener un peso apropiado y no fumar. Puede haber problemas tras implantar el dispositivo. Podría contraerse una infección en el lugar donde se colocó, por ejemplo. Por otra parte, la mayoría de los marcapasos tienen cables, llamados derivaciones, que conectan el marcapasos al corazón. Estos pueden moverse del lugar donde se colocaron o puede que el marcapasos o sus derivaciones no funcionen. En fin, espero que hayas encontrado útil esta información. Muchas gracias.